No importa, igual te lo tengo que decir Sé que es difícil mirarte a la cara Y contarte que ya no te quiero Sé que es difícil mirarte a la cara Y contarte que ya no te quiero Sé que es difícil decirte Que tus besos se frían mi cuerpo Debo contarte, cariño, que ahora te quiero Solo como amiga A partir de este momento Se acabó la fantasía Porque conocí a la mujer de mis sueños Porque comprendí Lo que es el amor Porque conocí A la mujer de mis sueños Porque comprendí Lo que es el amor Ya no te quiero No tengo nada Aquí en mi alma Que me hagas seguir Ya no te quiero No tengo nada Aquí en mi alma Que me hagas seguir Y si tú piensas Que no soy sincero Vete de aquí Sé que es difícil mirarte a la cara Y contarte que ya no te quiero Sé que es difícil decirte Que tus besos se frían mi cuerpo Debo contarte, cariño, que ahora te quiero Solo como amiga A partir de este momento Se acabó la fantasía Porque conocí Porque conocí a la mujer de mis sueños Porque comprendí Lo que es el amor Porque conocí A la mujer de mis sueños Porque comprendí Lo que es el amor Ya no te quiero Ya no te quiero No tengo nada Aquí en mi alma Que me hagas seguir Ya no te quiero No tengo nada Aquí en mi alma Que me hagas seguir Y si tú piensas Que no soy sincero Vete de aquí ¡Eh! ¡Mitargombus!